te quedaste esperando al toque perro bienvenidos a todos un vídeo más de r suave que lo que con que lo que el vídeo de hoy es cómo usar las cartas las masas como la vas a utilizar el sistema de masas ok algo muy importante no olviden suscribirse darle like compartir comentar eso es muy importante no olviden también dejar su seguirme en tweets por favor no olviden seguirme estoy intentando subir y comenzar en el mundo de tweets y se lo voy a agradecer mucho de un calvo a gente con cabello y otro cargo que tengo por ahí tengo miedo bueno en la decisión del vídeo voy a dejar el disco del gremio ok aquí tenemos el disco del gremio la decisión del vídeo para todo el que se quiera unir no vamos a perder el tiempo y vamos a ver actúas en forma extraña últimamente bienvenido mi gente que lo que con que lo que estamos prendido bienvenidos a un vídeo más de r suave hoy vengo para rendido bueno el vídeo de hoy chicos que le voy a mostrar es nada más y nada menos que cómo usar las cartas el mazo de carta mucha gente se va a preguntar cómo funciona para qué sirve como hago bla 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 entonces vamos a hacerlo sencillo me quitar el sonido y el sonido que iba con el otro vídeo bien vamos allá en tu secreto tim y carner van a ser vídeos cortos de cosas sencillas que pueden ir aprendiendo le dan antena se antena se ok la antena ya la 3 a la tecla se iba a entrar al mazo de cartas que pasa que este que está aquí este apartado que está aquí es muy importante porque pueda hacer combinaciones puedes combinar un mazo con otro mazo para que te dé bonificación diferente o usar solamente un solo mazo y tener toda la bonificación de ese mazo ok bueno vamos allá lo primero es que miren si le dan aquí efecto aquí dice lo que te da ok conjunto locura de guardia o sea dos cartas te da reduce de daño de rayo 8 puntos 0 0 por ciento cuatro cartas de este paquete te da reduce de daño de rayo 8 por ciento o sea más ocho más si son seis cartas reducción de daño de rayo en 9% se acumula toda esa bonificación como de este donde está todo colección como de este vaso tengo tres cartas son estas tres ok estas son las tres cantas que tengo entonces por estas tres cartas me da por estas dos cartas perdón me da esta y esta que está aquí va combinada con las demás o sea viene siendo el paquete así hace una conexión si tú te fijas ve ahí enseña con que hace conexión ves si yo pongo otra carta no tienen conexión entonces no da el bufo no no te bufee el personaje estas son las cartas que tú puedes seleccionar y combinar ahora si yo vengo y a ver qué carta tengo por aquí si yo vengo y me pongo estas dos cartas tengo el bufo de aquí arriba por estas dos y estas dos ok así vendría funcionando en combinación las combinaciones así como te das cuenta si combinan cartas sí o no y aquí te da los staff lo que están aquí en blanco es lo que te da y lo que te en gris en lo que te puede dar si completas el paquete con las otras ok como dije no es obligado tener un solo mazo de canta puedes combinar de este masa de este mazo y de este mazo 2 2 y 2 a ver que me tengo dos que me sirvan no tengo nada más que me sirvo por ahí en preta tiene 3 entonces tiene 3 pero si quitó una no vale la pena yo tener 3 porque no me da todo en bonificación tengo que tener 4 entonces puedes poner 2 2 y 2 si tienes y después vas completando como tú creas ahora vamos a pasar al siguiente el libro ok libro cómo funciona el libro qué es esto porque hay un mazo de carta aquí equipar y otra que dice el libro fácil la que dice el libro atención son como unas cartas pasivas sin pasivas que sí son pasivas qué pasa por qué digo pasivas porque son unas cartas que cuando abres los mazos y te la invocas o sea si tú vienes a tu inventario y tienes una carta aquí la usa la consume le das clic derecho a la carta y la consumes ok entonces esas cartas si son del mazo principal de equipar van a aparecer aquí si no van a aparecer acá en las pasivas que hacen las pasivas que tú ve que dice una de tres nada tengo una sola carta de tres me faltan esas dos y yo completo este mazo de tres cartas estas son las bonificaciones que te va a dar ok esta bonificación es que tú ves aquí son las que te dará entonces eso que viene siendo un plus entonces todo su mazo de carta que tú ahora tú va a decir pero dónde está mi carta que no está aquí la que no van aquí para equipar van aquí ok aquí es donde van a ver el 2 de 10 4 de 4 yo tengo estas 4 de 4 y esta 4 de 4 me da esta bonificación ok se me suma esta bonificación mientras mejor sean tus cartas mejor va a ser tu bonificación así de sencillo cómo puedo mejorar las cartas suave cómo se hace eso fácil no olvides suscribirte dale like y compartir si no no te van a mejorar las cartas le invito a que se compartan los vídeos se suscriban del like comenten de sus comentarios me motiva mucho síganme en tweets voy a hacer los fines de semana voy a hacer directos en su en tweets y creo que inter diario o diario todos los días de juego voy a seguir en tweets así que son un poco la persona que me apoyan en tweets desearía que me apoyaran más en tweets se lo voy a agradecer tenemos un gremio estamos en el servidor el servidor está bajo la decisión también el disco del servidor es el servidor s a agatón estamos en agatón no se le olvide vamos ya seguimos entonces si tengo esto bonificación ahora y así funciona este sistema ok el primero es para equiparte para que tú hagas tus elecciones esas son las que vas a tener ahí y ahí tienes 10 ranuras ok cuesta desarmar las otras tienes dos ranuras por ahora las demás cuestan para todo hacer una masa y cambiarla y eso es muy bueno porque es muy bueno fácil y sencillo si tú estás jugando y estás jugando bajo la pvp entonces vienes aquí te cambias el mazo que tienes que estás usando y ya tiene como las cartas que son pvp que es un paquete de crítico que se llama defensa que depende de las clases que tú seas entonces eso te va a ayudar a bufiar un poquito más tu personaje a la hora de que sea atacar o que sea defender muy bueno eso a la otra cosa que te puede te puede también ayudar muchísimo es que se pueden mejorar las cartas las cartas si se mejora entonces le das en la ventana donde dice mejorar que esto es muy importante y estas son las cartas que tú tienes ok aquí dice equipadas y todo eso todas estas cartas se mejora puedo mejorar esta carta de aquí cualquiera como lo mejor aquí le da clic derecho y aquí le das a mejorar punto mejorar por experiencia de carta 3000 si yo le subo los 3000 cuánto te consume esto es el oro esto es el oro la plata que te consume aquí te consume la plata pero aquí aquí lo dice la plata si lo bajas entonces para mejorar las cartas tienes que tener plata del juego ok tiene que tener la platita del juego y entonces ahí tú para la usa le das a mejorar y se mejora la carta ok yo no he mejorado ninguna porque por ahora estoy guardando todo hasta lo voy subir al 50 ok apenas hoy 36 pero el que ya está subido o el que quiere subirlo puede mejorar yo estoy esperando subir un poquito más y empaparme de todo y ver la combinación de mejores que puedo hacer ahora quiero subir al 50 es un objetivo pero quería compartir esto porque mucha gente no entiende cómo funciona esto ok espero que les guste el vídeo pero que se sientan satisfechos con la información seguiré haciendo vídeos así tutoriales y ese tipo de cosas y que estén pendiente al canal no olviden seguirme en twitch en resuelve el rd está ahí debajo de la camarita de su comentario dígame qué tal y bienvenidos a todos a un vídeo más de eso